Mantra Producciones presenta Alternativas complementarias para la salud Gabriela Hernández, ella es representante oficial de Magnify Healing para la Argentina y Países Limítrofes ¿Cómo estás Gabriela? Bienvenida Muy bien, gracias, gracias nuevamente Bueno, vamos a hablar de Magnify Healing vamos a empezar a conectarnos con esta frecuencia y creo que lo interesante sería un poco dar una introducción contar en lineamientos generales de qué se trata esta técnica Bueno, cómo no Magnify Healing es una técnica que fue co-originada por dos mujeres norteamericanas Giselle King y Catherine Anderson señoras que hoy en día tienen 76 años y 80 respectivamente fue recibida en el año 92 y es una técnica que hoy en día ya alcanzó a 83 países a pesar de que en la Argentina está bastante difundida pero no es tan conocida como otras técnicas trabaja en dos aspectos la parte física y la parte espiritual dentro de lo que es la parte física se trabaja la activación del sistema nervioso la activación del calcio en la columna vertebral la sanación y equilibrio de los chakras y por ende de los órganos y dentro de lo que es la parte espiritual se trabaja la ascensión de qué manera activando al chakra cardíaco a través de un ejercicio llamado sanación del karma en donde se trabaja la falta de amor la liberación de lo que se ha acumulado en nuestro cardíaco y que nos cierra a recibir y dar amor teniendo en cuenta que Magnify Healing dice que el karma es la falta de amor y no dice es la mala suerte que le tocó o las cosas malas que usted hizo en vidas pasadas simplemente dice es la falta de amor y trabaja con la activación de la llamatrina la activación de los cuerpos superiores y la activación del código genético Magnify Healing entonces alinea los cuerpos físicos y los suprafísicos y la forma de la sanación se llama Magnify Healing que quiere decir sanación magnificada porque cuando estás haciendo Magnify Healing previo a darte o a darle a otras personas magnificaste la energía de tus manos mil veces por una dispensa divina que recibió Magnify Healing a través de Kuan Yin o Kuan Yin que es el aspecto femenino del Buda que es la jerarquía que se contactó a través de inicialmente Catherine Anderson y luego de Giselle King para que esta técnica pudiera nuevamente ser recordada en el planeta porque aparentemente ya la habíamos recibido ya se practicaba en otras épocas planetarias y esta seguía o sigue siendo utilizada en otros planos por los maestros ascendidos por lo cual lo que vimos con Magnify Healing es que es una técnica presente porque está hablando de la activación del código genético por lo cual de las memorias no solamente las memorias del pasado y la restitución de un orden dentro de lo que puede estar mal dentro de la genética que yo he recibido de mis padres sino en la activación de una parte del código genético que está científicamente desconocido por ejemplo en el año 60 se hablaban de 12 cadenas del ADN y hoy en día se habla de 36 y no sabemos si habrán 64, 72 o 144 cuántas pueden llegar a haber por lo cual lo que hacemos es como activar esa memoria que está en nosotros pero está olvidada en la Argentina deben haber más o menos unos 8000 maestros y en países limítrofes un poco menos pero ha tenido gran difusión justamente porque es mucho más rápida como técnica en vez de... a ver, mis maestras eran inicialmente maestras de Reiki por lo cual no está en contra de ninguna otra técnica simplemente que esta técnica lo que hace es hacer un poquito más rápido las cosas como yo soy bastante rápida para mis cosas a mi Reiki personalmente cuando lo recibí me gustó sobre todo la parte de los símbolos pero me resultaba muy largo porque yo quiero todo rápido Magnified Healing me resultó un poquito mejor y aparte es complementario para cualquier persona que haga Reiki o cualquier otra técnica de sanación ¿Cómo se aprende Gabriela la técnica? El primer... se llama primera fase la primera fase se toma en un curso de dos días en donde se aprende la parte teórica, la parte práctica generalmente los maestros luego hacen... invitan a que los alumnos vengan al mes más o menos para hacer una práctica o el tiempo que ellos consideren y eso te hace... te convierte en... o sea, en el momento que tomás el curso y lo terminás se te reconoce como Master Teacher de Magnified Healing del Altísimo Dios del Universo luego de una práctica que se te pide que hagas para consolidar esa energía luego de una iniciación que se recibe en el curso vos podés empezar a enseñarlo si sentís que realmente estás, digamos, en integridad y conscientemente enseñando lo que aprendiste Gabriela, ahora, bueno, en el año 2008, el año pasado Giselle King hizo nombramientos importantes en Alicante me gustaría que nos contaras qué fue lo que reveló en esa ocasión Bueno, en abril del 2008 ella dio cuatro cursos en Alicante y me invitó a que le hiciera de intérprete y me dijo que tenía una sorpresa cuando llegamos a Alicante y luego de los cursos que ella dio nos llamó... estaban presentes Lisa Wagner de Alemania que es la representante de Alemania y los países de habla alemana en Europa Loli Muñoz que es la representante en España y los países en donde se habla español en Europa Europa y África estaba presente Nancy Wang de Taiwán no, me estoy equivocando de país pero bueno, es un país... es China y no vino el representante de Taiwán sí vino el representante de las Islas Mauricios así que éramos cinco personas y últimamente se activaron dos personas más que son Margarida Fonseca de Brasil y otra persona más que está en el Brasil y creo que nadie más, no recuerdo pero en esa ocasión éramos cinco representantes y se nos reconoció como Grand Masters de Magnified Healing lo cual nos autoriza a enseñar lo que sería el instructorado de la tercera fase que era una fase que daba solamente Giselle King en el mundo o sea que de alguna manera ella delegó su trabajo y ahora en Argentina y los países de habla hispana en América tengo la responsabilidad de dar este nivel ¿este nivel habilita a que puedas formar a maestros de Magnified Healing? ¿qué es eso? No, a ver, Magnified Healing tiene tres niveles se llaman fases la primera fase es lo que te conté anteriormente la segunda fase es la celebración de Magnified Healing en donde aprendes a hacer una ceremonia de cura en donde participan maestros y invitados de los maestros es un templo etérico de sanación y cualquiera que quiera venir a recibir sanación puede venir a recibirla porque es una ceremonia muy linda y la tercera fase es una fase en donde te convertís en un facilitador de la tercera fase que es algo que se recibió en el año 97 si no me equivoco y en donde se activa el trabajo con rayos rayos de luz y la jerarquía espiritual que trabaja es Melquisedec a través de Kuan Yin y el instructorado de la tercera fase es un taller que dura tres días los otros duran el de la celebración sería un día o cuatro horas un día y cuatro horas al día siguiente el primer día es para el curso el segundo día es para la celebración la tercera fase es un taller de dos días completos y el instructorado son tres o cuatro días dependiendo quién lo dé en qué país y si hay que traducirlo o no en la Argentina va a ser de tres días ese es el nivel que le autoriza a un facilitador de la tercera fase a convertirse en un instructor de la tercera fase en este momento Magnify Healing que tiene realmente un posicionamiento importante en el mundo ¿sentís o se podría decir que es una técnica de sanación acorde a los momentos que vivimos, Gabriela? yo creo que sí que tiene que ver absolutamente con lo que está pasando porque estás trabajando no solamente la parte física sino la parte espiritual la activación de la llama trina que tiene que ver con el cuerpo o la mércaba, el vehículo de ascensión estás trabajando con la activación de esos cuerpos superiores que también son parte del vehículo de luz estás trabajando con la activación del código genético con la intuición bueno, hay muchísimos factores que dicen que esto es una forma de autoasistencia y sanación a los demás que tiene que ver con este momento ¿todo el mundo puede aprenderlo? ¿hay algún impedimento en cuanto a edades? no, bueno no podemos darle la primera fase a niños menores de 14 años y hay una parte de la primera fase que no se le da a los niños de 14 años para abajo que es la sanación del karma entre los 14 y los 16 años no enseñamos la sanación del karma porque estamos todavía como configurando algunas cosas del karma con el que hemos nacido entonces no se enseña esa parte hay algunos chicos muy avanzados que saben muchas cosas de metafísica y entonces podríamos evaluar si a ellos se les puede dar esa fase todo el mundo puede recibir Magnified Healing porque es la energía que viene del altísimo Dios del universo y no hay contraindicaciones que yo sepa para la fuente para la energía de la fuente y bueno y luego si sabes un poquito de metafísica es mejor pero dentro del mismo curso hay una serie de palabras que uno va aprendiendo y conceptos que uno va explicando que hacen que una persona que no sepa mucho comprenda más gracias 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 a vos gracias 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 por ver el video.